Si puedes ver que aún estoy de pie Que a pesar del baile de tormentas que crucé Es porque entiendo cuál es mi visión Porque comprendo a que Dios me ha llamado Y por tu oración Si puedes ver que aún estoy de pie Es porque hubo amigos que me hicieron no retroceder Que me ayudaron a levantarme Y en mis momentos me hicieron de fe llenarme Y a no ser cobarde Porque hay solo dos clases de personas Estar a aquellos que adoran Cuando la vida empieza en este reír Y los hay de aquellos que antes de retirarse Deciden mirar más adelante ¿Por qué comprende lo que al final Dios hará? ¿Quién eres? Decides tú Si tú Dime a ver, dime entonces qué vas a hacer ¿Te quedarás dormido o te terminarás vencer? Yo te propongo que cuentes conmigo Seré tu apoyo y lucharé contigo Y seré tu amigo Porque hay solo dos clases de personas Estar a aquellos que abandonar Están aquellos que abandonan Cuando la vida empieza en este reír Y los hay de aquellos que antes de retirarse Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará ¿Quién eres? Deciden mirar más adelante Porque hay solo dos clases de personas Y los hay de aquellos que abandonan Cuando la vida empieza en este reír Y los hay de aquellos que antes de retirarse Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará ¿Quién eres? Decides tú Si tú ¿Quién eres? Decides tú Si tú ¿Quién eres? Decides tú Gracias por ver el video.